hola amigos bienvenidos a este su canal de brenda intento youtuber y en esta ocasión les traemos el unboxing de arabella 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 de la campaña 17 así que acompañenme a ver que me llegó en esta cajita y vamos a proceder a abrir la caja vamos a ver si nos llegaron todos los productos que pedimos espero que sí y espero que no haya faltantes si bien lo primero que sale es la hoja bueno al menos a mí no me sirve así viene todo acomodado todo acomodadito así y procedemos con el unboxing amigos a ver lo primero que vamos a sacar es esta diadema está por aquí es una diadema no recuerdo quién me las pidió y además lucrecia plástico una pieza he hecho en china igual yo tengo todo anotado en una libreta de que de que de quién es cada cosa así es que pues eso no me preocupa verdad y así viene bien como viene esos agujeritos pero así es el diseño bueno viene esta que me la pidieron la ponemos por aquí me pidieron esta crema de pomada con árnita me la pidió mi suegra de esa si me acuerdo porque necesitaban ella y mi suegro una pomadita y se decidieron por esta esta otra a esta también este es un gel refrescante no este creo que la pidió mi hermana sí porque este es para los pies cansados y y descansados y adoloridos y mi hermana pues trabaja todo el día y me pidió esta dice que mi hermana y este es de mi suegro son dos diferentes esta es pomada y este es gel acá me pidieron es un juego de tres peines venía este lo abanico y abro el otro acá está otro que es el flaquito el peino flaquito y trae el manchito de este parte de los apartados viene este otro estos y acá está el otro que viene también así miren así que son tres venía el en promoción así los tres este primero pidió una clientecita una vecindica de por aquí me pidió dos bolsitas aquí están las bolsitas son como recicladas para reciclar para el mandadito miren que bonita hoy vienen pequeñitas yo pensé que venían grandes ese es el diseño que que viene del gatito bueno ese es un diseño que bonita la ponemos aquí si viene viene no viene tan grande miren mi mano y pues son dos manitas mías es esta bolsita y esta otra esta otra es negra con girasoles también está muy bonita miren aquí está como me encantaron voy a pedir para mí a ver si viene en este en esta campaña aquí está miren me voy a pedir una para irme cuando me voy a jugar lotería con mis amigas son dos ella misma la de los peines me pidió otra cosa pero no recuerdo que eh ah estas tijeras me las pidió mi suegra acá las ponemos son unas tijeras acá está otro gel refrescante para pies porque creo que venían al dos por uno algo así venían esas mi hermana me pidió este desmaquillante bifásico miren si lo pueden ver ahí ahí está aquí está y ya se hace así es el de almendras dulces que también venía creo que eran dos por no recuerdo el precio al cual se los dejo aquí este venían también como que en oferta me pidió ese vamos a ver si sale lo que acá está el otro mira acá está el otro desmaquillante son dos esta dos esta es mi hermana estas son ah estas son unas panties si es un juego de tres pantaletas estas me las pidió otra de mis hermanas este y pues así viene el paquetito y este pues no se puede abrir pero igual les dejo la imagen para que vean como vienen estas panties mi hermana la más chica la que me pidió los desmaquillantes y esta ella me pidió este que es para barros negros con azufre esta trae 40 gramos cuando se lo ponga le voy a decir que tal funciona eso es ese y este es de barro negro pero este es exfoliante con miel y amena también es de 40 gramos así ella me pidió estos estos y estos por acá ahí ah este yo me lo pedí porque salía que venía en oferta es para para pintarte el mechón de los cabellos al rato les hago un short de este estoy grabando con una mano y me voy a decir ay no se va a tallar pero como tenía que hacerlos hoy el unboxing de Natura y el unboxing de Arabella si no era hoy que se los hacía ya no les iba a hacer nada y se me iba a pasar este les voy a decir un short son dos este de color es rosita y el otro es lilita creo acá me pidieron mi hermana que es la más chica se llama Rebeca ella me pidió un bote un cilindro para agua aquí viene negro un cilindro negro pero la capacidad no le veo no le veo voy a poner eh cuanto tiene de capacidad y la imagen del cilindro aquí viene se le da la bocita bueno acá las ponemos acá ponemos esto déjenme buscar allá y vamos a ver que más hay este este lo pedí para mí este me gustó mucho su aroma es un perfume para el cabello loción para cabello de 130 ml me encantó su aroma en la revista ahora imagínense así también una resina de este árbol lo ponemos aquí porque es el mío vamos a ver que más hay acá este que es ah es un juego de seis protectores para dama si son como tobillerita nada más un italia y venía así son seis pares que esta me la pedió mi suegra la ponemos acá a ver que más hay que más hay que más hay y también pedí para mí este perfume que le traía ganas desde hace cuanto me traía ganas a este perfume es el Be My Love de Arabella la fragancia para dama de 50 ml que esta que es que viene en forma de corazón miren que hermosura que belleza nada más de con lo que le abrí olió olió bien rico ay que hermosita me encantan a mí es así compa y esa que belleza que belleza supongo que se ha de abrir de aquí ¿verdad? así es se abre por aquí y así viene miren miren que belleza huele bien rico mmm así viene y viene económico venía en oferta venía en oferta así es que me lo dije no no lo voy a dejar pasar wow yo lo quiero lo necesito lo debo de tener en mi vida y este me pidieron este juego de tuppers que no recuerdo quien me los pidió a mi ahora si que esta no recuerdo quien me los pidió es un juego de tupper de 1 2 3 tienen 3 la verdad ahora si que no recuerdo tengo que investigar bien es que ahí lo dejamos a ver que más siento yo que me faltaron cosas siento yo no se necesito investigar porque siento que me faltaron cosas pero bueno de este creí nada más entonces nada más pedí uno no pedí el morado porque venía morado y rosa y nada más pedía el rosa así es que eso es todo miren me llegaron los catálogos de la campaña 19 me llegó uno dos catálogos me llegaron y pues flyers de arabella del champú de romero champú de romero champú con romero este es en la campaña 19 ok viene así aquí viene de lo que te puedes ganar si compras cuatro colonias te llevas este este es de invitadas te llevas este y este no es ni por venta ni por si este no es por venta ni por invitada invitadora ni nada este te lo cobran si te lo quieres llevar por 44 pesos perdón por 43 pesos y ahí viene la clave para ingresarla para que te salga en ese precio bueno está ese el de que viene de invitadas que si invitas te puedes ganar un edredón ahí está te puedes ganar un edredón y el de ventas en la campaña programa de ventas campaña 19 te puedes ganar esta cacerolita habitada ni ni por o sea esta cacerolita es por meter 1250 pesos o más que yo les recomiendo que metan más porque a veces hay agotados y baja el precio y luego no se lo pueden ganar eso es lo que yo he entendido capacidad de 2 litros y medio y es pues el material de salud así se ve está bueno si yo alcanzo esa meta que viene si no no me estreso eso ha sido todo miren ya no quedó nada en la cajita como pueden ver no fue mucho pero algo es algo la venta es venta así es que hay que echarle ganas y nos vemos en un próximo unboxing de la vela estén atentos muchas gracias por verme muchas gracias por compartir por comentar y por siempre y por siempre todo su apoyo y por siempre apoyarme en cada uno de mis videos muchas gracias así es que nos vemos en un próximo unboxing de la vela ¡Gracias!